Las jornadas colectivas realizadas en Sonora durante las últimas semanas permitieron que un total de 2.390 parejas contrajeran matrimonio. Los eventos realizados en su mayoría en las plazas principales de los diferentes municipios, en especial, tuvieron lugar durante febrero, mes del amor y la amistad. Los matrimonios colectivos son importantes para afianzar y dar certeza jurídica a la familia, por lo que son impulsados por funcionarios del registro civil, el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia y Ayuntamientos. Está muy bien esto que se hacen para los matrimonios, que aprovechen los jóvenes y adultos para casarse por el civil. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, durante 2016 se celebraron en Sonora un total de 15.313 matrimonios, mientras que en el país sumaron 543.749 parejas que contrajeron nupcias. Con información de Juan José Romero, corresponsal en Sonora, Notimex.